¡Hola Precursores! ¡Dios los bendiga! Bueno, hoy es un día muy especial porque hoy es 31 y estamos en la casa de mi mamá Ella es mi mamá para que la conozcan todos los que van a ver nuestro blog Vinimos con mi hermana Marcia, con mi cuñado Rafael, Priscila, mi esposa también Y está hasta su perrito Hasta el perrito va a estar hoy con nosotros Y bueno, estamos esperando la medianoche Y es el deseo de nuestro corazón que este año 2016 sea un año de mucha bendición Como dicen los brasileros, de mucha benção para cada uno de nosotros Que podamos tener un año cargado de alegrías Y vamos a decir así, pensamientos positivos No es correctamente pensamientos positivos, pero vamos a decir pensamientos positivos Para que todas las cosas de este año, los proyectos que tengamos tanto personales como nuestros proyectos en Dios puedan realizarse Ese es el deseo de nuestro corazón y que creo de cada uno de los que están mirando también nuestro blog ¿Quieres decir algo mamá? Sí, que bueno, que este año sea, no es cierto, para todos nuestros hermanos un año de victoria Y que pueda cumplirse los sueños que uno tiene que todavía no están, no es cierto, vigentes Pero Dios lo va a hacer, que nuestros sueños se hagan realidad Porque Él también está en nuestros sueños y en nuestra vida A esta cognita tenemos sopa paraguaya, pescadito del puño ¿Dónde está este pescadito? Acabas de pularlo más Farta mesa, la parejita que yo quería casar Queridos precursores Está llegando la medianoche y estamos con nuestra familia Y es el deseo profundo de nuestro corazón de que Dios pueda bendecirles mucho en este año 2016 Y que, bueno, podamos producir muchos, muchos más videos Y que podamos transmitirles buenos mensajes A través de nuestro cotidiano vivir A través de nuestro caminar como precursores aquí en la tierra Y desearles todo lo mejor a todos ustedes que nos están mirando Que Dios les bendiga mucho Y no se olviden de dar muchos likes Y de suscribirse en nuestro canal Que Dios les bendiga ¡Bien! Corazón ardiente Fuego de Dios Que arde en mi dolor Para seguirte